La historia de My Little Pony Yo puedo subir, puedo caer, no es solo el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, y tú ostinas para jugar No, ya solo pienso en la luna, no existe cognición de leona El turno de una unicornia y un dragón No sé cómo se llama, pero vamos a grabarlo Quiero recordar que la vida es un sueño No sé de realidad si no dejo de intentar No queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño No sé de realidad si no dejo de intentar No queda mucho por andar Al despertar Siento un amanecer Para donde estoy Me enseñé Y donde falta mi libertad No sé de realidad si no dejo de intentar No sé de realidad si no dejo de intentar Gracias por ver el video.